Vamos a trabajar en nuestro programa GeoGebra y para iniciar pues vamos a hablar acerca de lo que es un cuerpo geométrico. ¿Qué será un cuerpo geométrico, niños? ¿Quién me cuenta? Yo, profe. Yo, profe. Yo, profe. Un cuerpo geométrico que tiene sus partes son geométricas. Partes son geométricas. ¿Será que, por ejemplo, este cubo de Rubik es un cuerpo geométrico? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Y este tarrito acá de crema que tengo para subarme el video que está? No, profe. Para que sea geométrico. ¿Tiene que ser con líneas rectas? Escuchen bien. Estos dos que tengo acá son cuerpos, bueno, el cubo sí es geométrico, pero este no porque mira que nos cambia un poquito la forma de la tapa, así no nos cubre bien exactamente. Los cuerpos geométricos son aquellos que vemos en matemáticas como el cubo, el cilindro, el prisma. Este se parece a un cilindro, ¿sí? ¿Vale? Pero no tiene una forma geométrica específica. Entonces, tiene que ser, yo no tengo por acá un cuerpo geométrico como tal, bien hechecito. El cubo. Bueno, el cubo. Cilindro. ¿Cómo se llaman estos? Poliedros. Poliedros. ¿Y estos se llaman cómo? Cilindro. Circular. Cuerpos redondos. Cuerpos redondos. Redondos. ¿Listo? Por ejemplo, un balón, ¿a qué grupo pertenece? Redondos. Cuerpos redondos. Un cono. A cuerpos redondos. Cuerpos redondos. Listo. Bueno, para arrancar, entonces, vamos a ver un video, ¿vale? Vamos a ver un video acerca de este tema y ya vamos a continuar con la clase. Vamos a ver por acá. Profe, perdón por llegar tarde, es que mi internet está súper lento y no me funcionaba, no me cargaba. Dale, tranquila, vamos a ver un video ya para arrancar. Sí, profe. Profe, perdón por llegar tarde, es que estás haciendo una cosa como otra, entonces, por eso. Bueno, dale, dale, tranquila. Pues vamos a iniciar, van a observar el siguiente video, prestenle atención. Si se ven recortados, esperen mientras cargan. Hoy aprenderemos los cuerpos geométricos. ¿Sabes qué tipos hay? Atento que te lo contamos. Adivina, ¿qué es esto? Sí, es una esfera. Las esferas son como esta pelota de tenis. O como esta bola de bolos. Y aquí tenemos un cubo. Tiene seis caras cuadradas idénticas. Los dados son cubos. Y esta caja también es un cubo. Esta figura es un cilindro. Sus dos bases son planos circulares iguales. El cilindro es como esta lata. O como esta vela. Aquí tenemos un prisma. Sus dos bases siempre son iguales. Hay muchos tipos. Este cartón de leche es un prisma. Como ves, sus bases son dos cuadrados iguales. Este prisma, en cambio, tiene dos triángulos como bases. Es como una rampa. ¡Guau, qué rápido! Esta es muy fácil. Seguro que ya la conoces. Es una pirámide. La base es un polígono y los lados son triángulos que se encuentran en la punta o vértice. Sí, como las pirámides del antiguo Egipto. O como el tipi de este indio. Por último, os enseñaré qué es un cono. Como ves, tiene una base circular y un vértice. El cono es como este sombrero de cumpleaños. O como este cucurucho de helado. ¡Ups! Muy bien. Repasamos los cuerpos geométricos. Esfera. Cubo. Cilindro. Prisma. Pirámide. Cono. Ya conoces los cuerpos geométricos. ¡Bien hecho! Bueno, mis niños, ese era como un recordelis de lo que son los cuerpos geométricos, ¿sí? Un recordelis. Pero pues vamos a verlos más a profundidad ahorita, ¿sí? Entonces tenemos dos clasificaciones principales que ya saben que son los cuerpos redondos y los poliedros. Nos vamos a centrar en los poliedros, ¿listo? O sea, quiere decir que los cuerpos redondos los vamos a ver más adelantico. Y vamos a aprender a construir poliedros con el programa que ya les voy a decir, ¿vale? Entonces, los poliedros están compuestos por solas figuras, perdón, solas polígonos planos o figuras planas. ¿Cuál es la diferencia entre una figura plana y un sólido geométrico? ¿Cuál será la diferencia? Que tienen volumen. Exactamente. Que las figuras planas es solamente un dibujo que no tiene volumen, ¿no? Por ejemplo, un cuadrado que yo lo dibujo en el cuaderno, eso es una figura plana. ¿Y las figuras planas son polígonos? Sí, son los polígonos, ¿sí? Y recuerden que en las figuras planas acuerden que vimos los polígonos regulares y los irregulares, ¿sí? Y los sólidos geométricos son la diferencia así, muy grande, que dijeron, es que tienen volumen. Como pueden ver acá, nuestro cubo de Rubik tiene volumen. Y además, las figuras tridimensionales, las figuras tridimensionales están compuestas de los polígonos. Como pueden ver acá, nuestro cubo está compuesto por cuántos cuadrados. A ver, ¿cuántos cuadrados tiene? Seis. Seis, ¿cierto? Que son seis caras, que son seis cuadrados, que son polígonos. Sí, profe. Además, tiene otras características. ¿Recordamos cómo se llaman las esquivitas? Vértices. Vértices. Los vértices, ¿cierto? ¿Y cuántos vértices tiene nuestro cubo? ¿Vusta o vértices? Doce. ¿Ocho? Ocho, ¿cierto? Cuatro esquinas arriba, recuerden que las esquinas son los vértices y cuatro abajo, son ocho. Y las aristas, ¿cuáles son las aristas? Que es otra característica. Cuadraditos. Cuadrado. O sea, las líneas. Los bordes del cubo. Los bordes. Muy bien, Laura. Los bordes se llaman aristas, ¿sí? ¿Cuántas aristas tendrá este cubo? Doce. Doce. Doce, ¿cierto? Tengo una, dos, tres, cuatro arriba, cuatro aristas bajando, vamos ocho, y cuatro aristas abajo, son los bordes. En total tiene doce aristas nuestro cubo. Además de eso, el cubo, como está compuesto por todas las caras, que tiene todas las caras, por cuadrados, y el cuadrado es una figura regular, y el cubo está compuesto por ello, el cubo es una figura tridimensional regular también. Resulta que hay figuras tridimensionales que son regulares y figuras tridimensionales que son irregulares. Entonces, pues, vamos a, ¿a qué? A observar acá. Espérame, abro la presentación. Vayan escribiendo la fecha en su cuaderno. No vamos a escribir mucho, la verdad, porque necesito es que instalemos ahorita nuestro programa Geoja de Verá y comencemos a dibujarlo, porque vamos a hacer los planos de las figuras. Van a escribir, van a escribir sólidos geométricos, ese es el título, sólidos geométricos. Gracias, espérate. Vale, espero. Ya, profe. Y entre paréntesis escriben poliedros, ¿listo? Sólidos geométricos. Y entre paréntesis escribimos poliedros. Por acá está, mírenlo. Tenemos acá la presentación. Poliedros. Espérame, que estoy compartiendo por acá mal. ¿Cómo era la primera parte del título? ¿Cuál era la palabra? Sólidos geométricos. Entre paréntesis poliedros. Recuerde que vamos a trabajar solamente con poliedros, que son los que tienen caras planas, ¿sí? Porque los cuerpos redondos son aquellos que tienen al menos una cara que tienen forma de círculo, que es circular. Como el cono, el cilindro, la esfera, ¿sí? Y los poliedros son solamente figuras planas. Sólidos geométricos, entre paréntesis, poliedros. Y hoy nos encontramos a 27 de agosto. ¿Van ahí conmigo? No, profe. Por favor, los que llegaron tarde, cumplidos en sus clases. O si no, cuando sean adultos, sean grandes, si estén trabajando, los van a echar del trabajo por llegar tarde, ¿sí? Lo que pasa es que yo tengo un problema con el computador. Yo ya te dije. Yo ya te dije. Eso ya es diferente. Yo ya te dije. Yo ya te dije porque estaba en el celular y me pasé al computador para hacer la actividad de geografía. Bueno, entonces, a los que tuvieron problemas, sí, ya es diferente, ¿sí? Porque a uno no puede saber. Le pueden ocurrir cositas que no lo pueden dejar conectar. Pero los que no, los que de pronto fue por distraídos, por favor, les recomiendo. Dime. ¿Ese es el título? Sí. Y vamos a hacer el mapa conceptual. Solamente este. Ese es pequeñito. Solamente el de poliedros, porque ya saben que cuerpos redondos los vamos a ver más adelante. ¿Listo? Solamente este. Y no se demoren, por favor. Tomen el cuaderno de manera horizontal y no nos demoren. Entonces, los poliedros son cuerpos geométricos cuyas caras son todos polígonos. Y recuerden, polígonos son todas las seguras plantas. Puede ser polígonos regulares o polígonos irregulares. Cualquiera de los dos puede ser. ¿Geometría? Sí, Simón. Ya saben que tenemos geometría. ¿Y cuáles son los principales elementos? Y ya los nombramos, que ahorita el texto hubo muy pida. Caras, aristas y vértices. Esas son las tres características principales. Además de eso, se clasifican en cuatro grupos. Tenemos lo que son los poliedros regulares. Que solamente, niños, ustedes han visto que los átomos o las cosas en que estamos compuestos, por ejemplo, los tejidos de la pila y todo eso, están hechos de solo formas geométricas. Resulta que unas de esas formas geométricas se parecen mucho, digamos, a los cubos. Otras se parecen a los tetraedros, a los hexaedros, a los octaedros. Y ustedes dirán, uy, profe, ¿qué es eso? Resulta que solamente existen cinco, cinco sólidos geométricos regulares. Solamente existen cinco y ya les voy a mostrar cuáles son. ¿Por qué son regulares? Porque están compuestos de caras con la misma forma. Y solamente podemos hacer cinco, con todas las formas geométricas, solo podemos hacer cinco que tienen las caras de la misma forma y el mismo tamaño. O sea que son polígonos regulares y ya los vamos a ver. Tenemos las pirámides, ¿sí? Que las pirámides son así como las pirámides de Egipto, que la base puede variar. Puede tener base triangular, base cuadrada, base pentagonal, base hexagonal, pero sus caras laterales siempre van a ser triángulos. Si ustedes miran una pirámide, siempre a los lados va a tener triángulos. Tenemos también lo que son los prismas, que ya vamos a ver los prismas. Un prisma es como si fuera un ladrillo, niños, si tienen por ahí un ladrillo a mano, ¿Pero es como un prisma rectangular? Sí, es un prisma rectangular. El nombre es irónico. Es más, el cubo es un prisma. Ustedes dirán, ¿es serio, profe? Sí, un cubo es un prisma. Además, el cubo tiene tres nombres. Cubo, pero también se llama prisma, o también es un hexahedro. Ah, tiene tres nombres. Y otros poliedros que ya, pues, se forman con diferentes tipos de polígonos que, pues, no tienen nombres, pero, pues, no son muy específicos como los que vamos a ver. Entonces, esas son las principales características. Me van diciendo si ya terminaron de hacer su mapa. Eh, teacher, teacher, ¿puedo decir un chiste? Me faltan los nombres. ¿Puedo decir un chiste? A ver, Daniel. Que sea bueno. Ya me hizo reír. A ver, Daniel. Después de lo que usted dijo en la descripción de las datos interesantes de los cubos. Ah, pues, decía que lo único interesante era Minecraft. Ah, Minecraft es un programa hecho de solo cubos, ¿no? Y se está hecho de solo cubos. Sí, profe, es muy chévere. Profe, hasta los personajes están hechos de cubos, pero los cubitos son chiquitos. Yo sé cómo descargar Minecraft gratis. Uno se lo tiene que ir a... Ajá. ¿Dónde le distraigan? Uno en... Reventa. Se lo gusta a... Y le distraiga a eso. ¿Qué era eso? Niño. Sí que ya... Ya reventé la TNT. Sí. No, eh... Niños, no se me distraigan. Apuren, escriban rápido para poder explicarles bien lo de la clase. Profe, ya lo puedes cambiar. Espera, esperame, profe, ya me faltan unas noches y ya. Espérame, espérame, espérame. Ya saben que solamente el Mamba consultor que encerré porque de eso es que vamos a hablar. Y resulta que ustedes me van a tener que enviar un trabajo. Un trabajo... La evaluación de este tema es un trabajo. Ustedes me van a enviar por claro, ¿sí? Esa va a ser la evaluación. Entonces, estaremos desarrollándola entre hoy y mañana y yo les diré cuándo me lo tienen que enviar. Entonces, la idea es que todo lo hagamos en la clase, que no les vaya a quedar... ¿Cuál era la evaluación, profe? Profe, ¿y qué vamos a hacer? ¿Un cuadrado con cartolina? Ya les digo, no. Por eso les digo, vamos a construir nuestros sólidos, pero en un programa. Ya van a... Ah, ok. Eso es lo que vamos a hacer. Y esa es la evidencia que ustedes me van a enviar. ¿Listo? ¿Podemos avanzar? No, profe, todavía no. No, profe, sí, sí. Dime, Alan. No, profe. Sí, profe, sí. Ok, profe, ya no veo. Profe. Por favor, la palabra la respetamos, gracias. Alan, dime. Alan. ¿Profe, que sí sabe eso que ustedes enviamos, lo enviamos por Clarum? Sí. Yo les digo en qué momento. Tranquilos, que yo les creo la tarea y todo para que lo puedan enviar cuando lo terminemos, ¿sí? Porque obviamente es un trabajito un poquito extenso y es de mucha atención y concentración, ¿vale? Para que todo nos salga bien. ¿Listo? Profe, ¿qué evaluación íbamos a hacer? Y mañana es la evaluación de geometría, ¿no? Tienen que estudiar hoy acerca de rotación, traslación, reflexión, lo que vimos en las clases. Estúdienlo porque también hay una evaluación de eso. ¿No hay una pregunta? Dime, Sebastián. O sea, ¿la evaluación va a ser el trabajo o va a ser así por Google y respuestas? De este tema, de los sólidos, va a ser la evaluación del trabajo. Y de lo que vimos ya de los movimientos en el plano, va a ser mañana, que va a ser individual. Esta vez vamos a cambiar y vamos a hacer la individual. ¿Listo, Sebastián? Profe, una pregunta. Dime. ¿Qué es lo que íbamos a hacer entre hoy y mañana? Este, el trabajo, el trabajito acá de estos puertos. Bueno, voy a continuar, ¿vale? Yo creo que ya todos terminamos. Miren la actividad, lo que dice. Construye los poliedros mencionados en la siguiente tabla. Ya les voy a mostrar qué poliedros. Con el programa GeoGebra, que es el que vamos a utilizar. Completa la tabla y envíala a través de la plataforma, las imágenes de GeoGebra. Y la tabla completa. Ustedes tienen que completar la tabla que les voy a mostrar. Puedes hacerlo en un documento de Word o puedes hacerlo en un PowerPoint. Entonces, en cualquiera de esas dos, ustedes me pueden hacer el trabajo y enviármelo. Bueno, yo creo que... Profe, no entendí. ¿Cómo así tenemos que hacer figuras en GeoGebra? Sí, vamos a hacer las figuras y eso es lo que vamos a aprender. Profe, todas estas imágenes salen en el blog. Sí, esta la vamos a colocar en el blog. Angie, apúrate. Ahorita subo las diapositivas. Listo. Ok. Miren los observios que vamos a ver. Obviamente hay muchos más. Les voy a mostrar los regulares primero. Observen. Esta es la tabla que ustedes van a construir y me van a enviar para completa. Contando la cantidad de vértices, aristas y caras de cada una de ellas. Esa es la tabla que van a completar una vez hagan cada una de ellas las figuras en el programa. Por ejemplo, el primero sólido es un tetraedro. ¿Qué significa tetraedro? Pues resulta que el tetraedro es un sólido de cuatro caras planas triangulares. Y todas son iguales. Es el primer sólido regular. Ese se llama tetraedro. Miren el segundo. Tenemos un cubo, como el que yo tengo acá. El cubo se llama hexaedro también. Porque hexa significa seis caras. Entonces, como el cubo tiene seis caras y todas son iguales, se llama hexaedro. Es otro sólido regular. ¿Sí? Profe, ¿cómo haremos las figuras? Ya les muestro. Tranquilo, Nicolás. Siguiente. Octaedro. Otro sólido regular. ¿Se habían escuchado el octaedro alguna vez? Sí, profe. No, profe. Octa significa ocho caras. Miren lo tan chévere. Parece como una especie de... Profe, es como un rombo. Ajá. Es como un... Se parece rombo. Pero resulta que está compuesto de ocho triangulitos iguales. Por eso es regular. ¿Sí? Vamos a continuar. Mira, tenemos el dodecaedro. Míralo. Es un sólido regular también el dodecaedro. Parece un balón. ¿Cuántas caras creen que tiene? Doce. 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 Igual que doce. Y está compuesto por... Mira, solo pentágonos. ¿Sí ven? Esta figura, solo con solo pentágonos podemos hacer un balón. ¿Listo? Ese es el dodecaedro. Sí, tiene como la forma de un balón. Y el último sólido regular, mira, es el icosaedro. ¿Cuántas caras creen que tiene el icosaedro? Dieciséis. Dieciséis. Veintidós. Dieciséis. Veintidós. Dieciocho. Veinte. Resulta que tiene veinte caras triangulares exactamente iguales. Esos que les acabé de colocar la R son los únicos que tienen la misma cantidad, la misma forma de las caras. Son los únicos. Tú no puedes coger cualquier figura y hacer un sólido así como estos. ¿Cuándo vas a comenzar a hacer la actividad? Espérame, les sigo explicando. El siguiente es un prisma triangular. ¿Sí ven que parece como una tienda? El prisma triangular, los prismas tienen... Robert también parece un... Robert es como una casa de campaña. Sí. Como el tejado. Es una chacarrería. El prisma triangular, los prismas se caracterizan por tener caras laterales en forma de rectángulos. Si ustedes observan, está compuesto por rectángulos. Y las bases sí varían. En este caso es un prisma triangular porque sus bases son triangulares. Y ese es un sólido irregular. Si ustedes observan todas sus caras... Robert tiene cinco caras. No tiene las caras del mismo tamaño. Ajá. No son iguales. Ni la misma forma. Por lo tanto, por eso es irregular. Observen acá. Tengo un prisma rectangular. Es como una caja o como un ladrillo. Si ven, también es irregular porque todas sus caras son diferentes. ¿Sí? Ese es el prisma rectangular. Cuando vean ustedes una caja por ahí, digan, ese es un prisma rectangular. ¿Vale? ¿O un ladrillo? Un ladrillo es un prisma rectangular. Miren el prisma pentagonal. Miren. Sí. ¡Oh! ¿Qué pasa? Se dice pentagonal porque sus bases son pentágonos. Es un pentágono. ¿De qué amor? Parece una esmeralda. Ajá. Y los prismas... Y pueden haber muchos tipos de prismas. Mira, acá tenemos un prisma hexagonal. También es irregular. Tenemos también heptagonal, octagonal, hexagonal, etcétera. Con muchas, muchas cantidades de caras a los lados. Esos son los conocidos prismas. ¿Y existe una figura que tenga 100 lados? Claro, también puede existir, sí. Y tenemos la pirámide cuadrangular. ¿Sí? Tenemos las pirámides. Obviamente, también las pirámides cambian según la cantidad de lados de la base. Esta es una pirámide cuadrangular porque tiene la base cuadrada. Pero hay pirámides triangulares, de base triangular, pirámides de base pentagonal, pirámides de base hexagonal, etcétera. ¿Sí? Entonces, niños, estos son los sólidos que nosotros vamos a construir en nuestro programa. Que ustedes me van a enviar la evidencia. Y esta tabla, ustedes me la van a completar acá con el número de vértices, aristas y caras. Cada vez que lo vayamos haciendo en nuestro programa GeoGebra. ¿Listo? ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Les voy a mostrar la forma de cómo ustedes van a descargar el programa que vamos a utilizar. Antes de continuar, ¿alguien está conectado desde celular o todos están desde computadora? Levanten la manito azul para ver quiénes están desde celular. La manito ahí, levanten la manito. Manita azul desde celular. Los que están desde celular. Perdón. Solo los que están desde celular. ¿Está Luisa? ¡Profe, estamos completos! Sí, muy bien. Entonces, escúchame bien. Es que yo puedo hacer el trabajo con mi computador. Ah, bueno, Luisa. Solo así en PowerPoint y nada más. Bueno, Luisa. Entonces, saliste el computador para que lo hagas en el computador y en el celular me vas poniendo atención a la clase. ¿Vale? ¡Profe! Entonces, Nicole Palacios, dime. ¡Profe! Entonces, si lo hacen en computador, mucho mejor, ¿vale? Va a ser fácil también. Aunque en el celular también es fácil. En los dos lo podemos hacer. No se preocupen. Entonces, Luisa lo puede hacer ya en el computador. Entonces, voy a bajarle la manito acá. ¿Karen Avendaño no tienes computador, Karen? Karen, activa el micrófono. No sé, Karen no tiene audio. Se me desconectó. Entonces, Mariana, Gabriel, ¿tú no tienes acceso a computador, Gabriel? ¡Profe! Yo ya voy a comentarme. Ah, bueno. Entonces, yo te bajo la mano para que lo hagas en el computador. ¿Listo? Mariana sería la única que me estaría en el celular. Pero tranquila, Mariana, que sí se puede hacer en el celular. ¿Vale? Entonces, si tú estás en el celular, mis niños, los que están en el celular, aquellos que deseen también explorar esta aplicación en el celular. Créanme que es muy chévere, ¿sí? Ahí ustedes pueden fabricar muchas cosas. Es más, esta aplicación, tanto para el computador como en el celular, es como si tuviéramos una calculadora matemática. Ahí podemos crear muchas figuras, muchas formas. Además, también podemos resolver problemas matemáticos ahí. Para los que están en el celular, que es Mariana, les voy a explicar rápidamente. Voy a conectarme desde mi dispositivo también. Desde mi celular para mostrarte cómo sería. Espérame que está como lento mi celular. Me toca como comprar celular nuevo, niños. Aquellos que deseen hacer una donación para que el profe cambie su celular, yo les envío mi número de cuenta. Entra, mis niños. ¿Te toca entrar desde el celular desde la reunión? Espérame que me voy a conectar con mi celular para mostrarle a Mariana. Pero está como muy lento, no sé qué será. Un virus. Ah, ya, 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 bueno, acaba de entrar. Debe ser la típica. Debe ser la típica. No, creo que solo simplemente lo hacen. Sí, ya está un poquito viejito, ya tiene como dos años, entonces, pues... Sí, debe ser. Y, güey, ya, 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 ya. Geometría y graficadora 3D. Ok, vas a buscar, Mariana, en la Play Store, esa aplicación de GeoGebra de esta manera, ¿sí? Tú escribes acá, GeoGebra clásico, así como está. Y vas a descargar, resulta que, niños, tienen que descargar la versión que yo les indique. Ok, escúcheme bien, la versión que yo les indique es porque resulta que hay GeoGebras para diferentes tipos de matemáticas, ¿vale? La que vamos a utilizar, la que dice GeoGebra calculadora 3D, la que está en la pirámide. Esa es la que tú vas a descargar y vas a instalar en el celular. Al abrirla, ya vamos a observar que tenemos acá un plano cartesiano en tres dimensiones, y ahí es donde vamos a crear nuestras figuras, ¿vale? Para los niños que están... ¿Solamente hago eso, profe? Sí, haz eso y ahorita te explico cómo comenzar a hacer figuras a las... Para los niños que estamos conectados... ¡No me quedé en choco! Para los niños que estamos conectados desde el computador, van a seguir los siguientes pasos. Estén concentrados en lo que estén en la PC. Obsérven, les voy a compartir mi pantalla. Van a abrir su navegador, escuchen bien, y van a escribir acá en el buscador descargar GeoGebra así van a escribirlo, descargar GeoGebra miren mi pantalla y le dan click a la primera opción que les aparece, descargar aplicaciones GeoGebra, le van a dar click ahí y me esperan ahí ¿vale? me esperan ahí para decirles cuál es el que van a descargar, no vayan a descargar el que dice graficador a 3D igual que el celular porque no es el que vamos a utilizar ¿listo? GeoGebra, profe, ya la encontré bueno te quiero decir dos preguntas sí perdón, estoy con Camilo Nicolás dime que si descargar es la misma cosa que instalar sí, puede ser un sin no, no porque tú puedes descargar el programa pero no instalar es diferente, instalar ya es para que funcione profe, acá me dice profe listo niños le pongo en descargar aplicaciones GeoGebra sí sí, es cierto ok profe, profe María Paula tiene la palabra María Paula ya te diré profe ok, ya me funciona profe, después de uno darle a descargar aplicaciones GeoGebra miren mi pantalla ¿sí ven mi pantalla? sí, profe entonces lo que tienen que hacer es observen que hay muchas aplicaciones para GeoGebra ¿sí? van a descargar la que dice GeoGebra Clásico 5 que es la que voy a utilizar ¿listo? es que es la que está de últimas ahí la van a descargar GeoGebra Clásico 5 le dan clic en descargar y pues ahí sí nos toca esperar un ratito yo creo que 5 minutos máximo 10 según la velocidad de internet y van a esperar a que se descargue profe, a mí ya se me descargó bueno Mariano, muy bien entonces me esperas ahí para ahorita explicar ¿vale? profe yo no sabe cómo profe, ya se me descargó ¿ahora qué hago? el mío ya está descargando espéreme el mío está ahora niños profe ¿y por qué Mariano tiene otra aplicación? porque ella está desde celular porque está en celular profe, ¿y yo cómo sé que está descargando? abajo, mira si ves que aparece en la parte de abajo de Google sí ahí aparece, mira sí, profe, ahí aparece una cosa como ok, espérate, ya busca, a ver ¿listo? profe y esta aplicación pues me dice esa es clásico 5 ojo porque es que los otros son diferentes y hay cositas que que yo no le o sea ¿cómo les digo? me toca explicar de diferentes maneras y la idea es que todos profe y después lo instalamos ya ya se me descargó eso profe tengo una pregunta ¿listo profe? a ver, Alan Alan, tienes la palabra profe, es que es lo anterior de la actividad de enviar por claro sí es que yo iba a decir que sí esa diapositiva donde dice lo vas a mandar al blog sí, claro para uno sí, eso lo voy a subir al blog y el trabajo que vamos a enviar mira que yo lo abrí y me parece que si quieres que la aplicación realice cambios en tu dispositivo me esperan me esperan que no he ido allá estoy esperando que todo el mundo lo haya descargado profe a mí me ha parecido profe es que a mí ahorita Mariana déjalo descargado que ya ahorita te ayudo para ti profe o sea que esa actividad la toca hacer en casa y en casa enviarlo o lo hacemos acá y lo enviamos en clase ustedes siguen el paso a paso a mí desde que ustedes vayan conmigo no les va a quedar tarea ¿sí? porque todos lo hacemos en la clase listo mis niños ¿quién no le ha descargado para que me informe para ver si esperamos o podemos a mí mi profe mi profe mi profe a mí profe yo no sé si ya se me descarga entonces toca esperar niños toca esperar el graficador a 3D el de la parte